hola voy a hacer un trabajo de amor con una manzana ya la vemos aquí voy a partirla voy a introducir en este frasco un frasco carísimo manzana roja si ya tenemos aquí la manzana roja vamos a ponerla toda y luego vamos a poner los fras fotos ya le he puesto toda la manzana dentro del de aquí si vamos y le puse polvo el desespero las fotos y polvo de ventrayente y ven a mí voy a ponerle en canela a este trabajo este trabajo es de lechero él sabe quién es y ya me ha pedido su trabajo y no se lo había podido hacer le voy a poner el anís molido vamos a ver este trabajo es precioso me encanta no voy a poner sitios de colores dulcitos de colores para que haya un amor para que ella ella lo ella lo va a buscar que así lo estoy diciendo porque tiene que ser y vamos a ponerle aceite de amor dice este amor es buenísimo buenísimo para ese tipo de amores y le vamos a poner rosas de castilla voy a poner echarle a normal las cuotas pobres dicen echarle vamos a ponerle y tampoco porque tampoco se dice poner se dice agregar mira vamos a ver voy a agregarle loción de amor vamos a ver si me deja bien a mí chupa rosa a ver si me da chance de meterle así ya casi lo termino miren cómo de cómo va quedando le puse miel me puse algunas dos y les alociones le puse algunas hierbas que no podía mostrar porque pues tienen recortes de las fotografías de ellos si ya casi lo termina este trabajo es es maravilloso si este va así ya nada más le voy a poner un poquito más de miel pero voy a tener lo puedo mostrar porque también está preparada para ellos y bueno pues este trabajo es de lechero ya sabe quién es si quieren ustedes un trabajo de amor como este precioso márquenme al 81 16 58 40 84 yo soy la cuerda del roble y este es un trabajo de amor eterno para este 14 de febrero saludos y bendiciones